Todavía no entiendo cuál es el Toño que tengo que creerle. Toño dice que se fue en el 2004 por corrupción. El nivel de desfachatez, José María, que usted tiene, es tan grande que cuando nos dice que solo por Alcatel es por lo que lo criticamos. Como que si el tamaño de un acto de esos cuestionados de corrupción no fuera lo suficiente para tener descalificada su capacidad para ir a gobernar a Costa Rica. Cuando tenemos que ir a levantar la bandera de la honestidad, la bandera contra la corrupción, la bandera de la transparencia, la sociedad, la nueva política empieza con la transparencia, empieza con la honradez. Entonces José María, decir que solo por Alcatel se le critica, por Dios, eso es tan grande que no es necesario señalarle otras críticas como muchas que se le pueden hacer a su programa de gobierno. En el 2004 Toño dice, en vez de que Arias tomara el partido y lo limitara, el cucarachero tomó el arismo y eso fue el fin. Eso es lo que usted dice. En el 2004 usted no me criticó ni una sola vez. Y en esta otra entrevista que le da Toño sobre las causas de la derrota no menciona la causa de la corrupción ni una sola vez. Lo hace ahora por oportunismo político porque usted es un oportunista Toño, lo ha sido toda la vida y lo seguirá haciendo. Gracias.